muchas gracias fernando un gusto buenas tardes un gusto estar con ustedes estar en línea es algo novedoso para uno porque sólo se ve en la pantalla pareciera que está hablando uno solo pero bueno en estas condiciones de distanciamiento social que ha impuesto la pandemia pues hemos poco a poco he ido aprendiendo a usar estas tecnologías y a ver cómo podemos este movernos con ellas y voy a trabajar con ustedes la lo que he titulado reinventar la docencia en el siglo 21 no sé si leo me ayudas a ir colocando el material es una reflexión y un planteamiento que ciertamente surge en el contexto de la pandemia pero pienso que va más allá de la pandemia o sea pienso que la pandemia de alguna forma nos abre la posibilidad de ver algo que está pasando en la docencia y que por alguna razón este lo dejamos siempre como escondido o lo dejamos siempre como pospuesto hoy de alguna manera el distanciamiento social nos vuelve a abrir desafíos para el trabajo en la docencia este si ustedes gustan pueden en el en el chat que tienen hacer comentarios o hacer preguntas las irán recabando las personas que están recabando las personas que están aquí manejando el el sistema y al final habría abriríamos un espacio para poder resolver algunas de ellas este hasta donde hasta donde podamos si me sigue la siguiente leo por favor este iniciaría con esto porque precisamente en noviembre del año pasado participé en un congreso en argentina y de una conferencia precisamente con el tema de replantear o revivir el tema de la docencia y de hecho a partir de esa conferencia ya tengo escritos y ya ya empezado a redactar este tema porque me parece relevante para el magisterio en general y con esto quiero decir vengo pensando el tema de que la docencia que hacemos tiene una gran diferenciación con la realidad educativa o con lo que el sistema educativo reclama y por eso este tomo es este elemento que yo pienso que de alguna manera los la pandemia lo que hizo fue agudizar los problemas que ya teníamos en la docencia o sea no es que la pandemia haya creado problemas para la docencia que ciertamente los ha creado pero agudizó una serie de problemas que ya estaban en la docencia y que de alguna forma no hemos enfrentado este quiero tomar cuatro vértices de trabajo en este momento los cambios drásticos que experimenta la sociedad o sea una sociedad que se está transformando y una escuela que permanece como si fuera un nicho independiente de la sociedad este una nueva condición de la subjetividad de los estudiantes nuestros alumnos no son los a los sujetos los niños ni los adolescentes ni los jóvenes que fuimos nosotros son otras personas el desarrollo de los entornos digitales o sea en los entornos digitales entre otras cosas están posibilitando que me comunique pues no sé con cuántas personas a veces veo un auditorio y veo un auditorio de 100 de 200 de 500 personas pero veo uno que está frente a un auditorio hoy me siento frente a una computadora y de alguna manera gracias a la tecnología digital porque si esta pandemia nos hubiera acontecido 15 años antes seguramente no hubiéramos tenido este tipo de medios para comunicarnos entre nosotros y todo ello para concluir la necesidad de reconstruir el sentido de la pedagogía y de la didáctica este digo en un contexto donde tenemos una crisis de salud yo pienso que también es una crisis social educativa derivada del distanciamiento social y en este contexto es donde armé me pareció interesante repensar o replantear el tema que he venido trabajando de reinventar reinventar significa volver a pensar cómo tiene que ser la docencia del día de mañana cómo tiene que ser la docencia del futuro cómo la docencia tiene que romper con ciertos aspectos de que históricamente ha venido construir construyendo leo la siguiente por favor entonces la primera pregunta es por qué reinventar y no cambiar la docencia y no hacer nada más ajustes en la docencia yo pienso que si revisamos los últimos 50 años encontramos que hay una modificación de discursos hay una modificación no me gusta la palabra pero podríamos decir de teorías o de modelos didácticos de las concepciones que orientan el trabajo educativo de los docentes pero la verdad es que aunque los docentes y esto lo hemos encontrado en las investigaciones aunque los docentes tienen ya un discurso distinto al discurso que había hace 20 años hace 15 años o hace 50 años muy poco se ha transformado muy poco ha cambiado en sus prácticas esto es tenemos un discurso novedoso frente a prácticas muy antiguas pasamos por ejemplo en estos 50 años en una revisión rápida de 50 años pasamos de trabajar con programas por objetivos conductuales a estructurar programas desde la perspectiva constructivista luego en algunos países utilizamos el modelo de enseñanza por competencias este y últimamente se superponen todos estos proyectos con herramientas que parece que las herramientas cambian la práctica docente como fue a principios del siglo 20 el radio luego el cine luego ya en los años 50 60 70 la televisión luego ya este el uso de la computadora y pensar que un docente que sabe utilizar aplicaciones o que sabe utilizar office etcétera ya es un docente que puede emplear la tecnología para la educación y el internet junto con esto yo pienso que lo que cerró el eslabón lo que cerró el atar la docencia han sido los las pruebas a gran escala porque los exámenes a gran escala lo que han privilegiado es que el alumno tiene que lograr tiene que mostrar ciertos aprendizajes y entonces los sistemas educativos y las autoridades educativas empezaron y los padres de familia y las asociaciones civiles empezaron a juzgar el trabajo docente en función de qué resultados se obtenían en este en estos exámenes no se analiza que el trabajo educativo tiene que generar procesos y que esos procesos no son sólo de aprendizaje también son procesos formativos en el sujeto quizá el último intento significativo este es una reflexión que plantea que que me hago desde la didáctica quizá el último intento significativo de modificar la práctica docente se dio en el movimiento escuela activa o en el movimiento que casi no es conocido y casi no es estudiado en la región del currículo integral en la educación básica en los eeuu a principio del siglo 20 bain por ejemplo lo que plantea en su texto que precisamente si no me acuerdo mal se llama la integración del currículo bain lo que plantea en el capítulo 1 y sobre todo en el capítulo 2 es toda una historia de cómo hubo proyectos de educación integral en donde se trataba de volcar hacia la realidad para desde la realidad construir el currículo por lo tanto habría currículos muy diferenciados casi por salón este cosa que nuestros sistemas educativos no aceptan o sea el modelo no prosperó sin embargo cuando uno ve docentes de algunas escuelas aquí quizá me refiera más a la experiencia mexicana este los docentes dicen no puedo seguir con el currículo porque el currículo fue pensado para una etapa presencial y hoy los niños están en confinamiento y hoy los niños están viviendo un conjunto de problemáticas en sus entornos este en los cuales los profesores de la escuela nos hemos reunido por por estas tecnologías y empezamos a discutir cuáles son los entornos que afectan a los niños y desde ahí hacemos programas proyectos de trabajo desde la escuela sobre efectos de la pandemia efe hoy se está discutiendo por lo menos en méxico mucho el tema de las vacunas bueno el tema de las vacunas da para biología da para ciencias naturales da para historia da para geografía da para que se trabaje el tema del lenguaje lectura escritura da para que se trabaje temas matemáticos este los niños viven también problemas de que sus padres pierden el trabajo de que no tienen condiciones para tener alimentos en su casa etcétera todas estas situaciones los docentes dicen por qué no trabajamos desde ahí los diversos enfoques de las ciencias y no nos quedamos en el currículo formal que que fue pensado para que los niños esté estén trabajando en un salón de clases cuando en realidad hoy están confinados prácticamente a su casa la siguiente por favor entonces si vemos los discursos pedagógicos de los últimos años pareciera que estamos ante un cambio radical en la docencia o sea uno teclea en google escuela al centro alumno al centro etcétera este y van a aparecer una cantidad de artículos igual que si uno que teclea este uso de internet o uso de tecnología digital para la educación este hoy tenemos incluso toda una serie de proyectos que vienen de empresas privadas como google educación este que van de alguna manera intentando incorporarse al trabajo docente pero frente a todos estos discursos quien vaya a observar una aula quien vaya a observar qué relación pedagógica se está dando en el aula o qué contenidos se están trabajando en el aula va a concluir que los cambios son cosméticos esto es que hemos modernizado el trabajo de la docencia en términos de discursivo pero que la estructura de la práctica docente la estructura de que el saber proviene del docente que solamente él es fuente de la información no se ha modificado en el trabajo cotidiano en este momento leo la siguiente por favor entonces en este sentido es donde planteo estamos urgidos y si quise utilizar con toda intencionalidad créanme que esta palabra la cambié muchas veces pero pienso que el tema el problema real es tenemos una urgencia que la pandemia nos ha acentuado por un cambio en lo pedagógico por varias razones las sociedades del siglo 21 experimentan efectos de sociales con una fuerza que no se había experimentado previamente o sea cada una de nuestras sociedades de los distintos países de donde están están los docentes en este momento cada uno de los grupos sociales va teniendo diversas formas de expresión de sus condiciones de sus necesidades o de sus problemas este manifestaciones que a veces son este digamos digamos más este formal es más este de decir en un periódico está pasando esto etcétera hasta manifestaciones muy explosivas muy es abruptas este que uno dice a ver por qué se tuvieron que tabar tapar la cara porque fueron y e incendiaron tal tal lugar este ha sucedido en méxico ha sucedido en guatemala no tengo ahorita registro de que otros países ha sucedido pero vemos estos efectos en la sociedad donde que nos indican que la sociedad está demandando cada vez más participar ser oída se estar de alguna manera en lo que está contenciendo incluso en la educación y la sociedad también está participando en el reconocimiento de múltiples problemas cambio climático atención a la diversidad sexual este atención a los problemas de género en todas nuestras sociedades estamos en digamos este más o menos con algún problema con menor problema estamos experimentando esta situación una demanda por ejemplo de los grupos sociales de decir este que en nuestras calles se pueda transitar en bicicleta no importa este si nuestras ciudades como la ciudad de méxico como la ciudad de buenos aires etcétera fueron pensadas para la bicicleta pero hoy hay que dar un lugar este directamente a la bicicleta entonces todas estas cuestiones que están apareciendo en las demandas de la sociedad en la idea de la sociedad de decir quiero participar no basta con que yo participe votando este diputado senadores o presidentes o gobernadores etcétera no basta con esa participación quiero estar de otra manera este en mi reconocimiento de lo que yo necesito y esto lo trato de resumir al final en estamos frente a una cultura en plena efervescencia esto es estamos frente a una cultura social que cada vez más es evidente lo que está solicitando la siguiente leo por favor y de hecho vamos a encontrar que tanto sepal como la esto de las de las naciones unidas están haciendo documentos que hablan de la problemática social voy a tomar dos datos nada más del informe sobre derecho sobre desarrollo humano 2019 de la penud y voy a tomar el una sólo una diapositiva de el tema de este de la cepal unesco sobre el panorama social de américa latina que puedo decir así adelantando la desigualdad y la pobreza son rasgos que se han acentuado esto está de 2019 yo pienso que cuando aparezca el 2020 vamos a ir viendo que esto se ha acentuado de una manera mucho más radical la siguiente por favor o sea en esta de la penud lo que la gráfica nos presenta es que los niños que nacieron en el año 2000 en países de desarrollo humano bajo prácticamente no van a llegar a la educación superior que la mayoría de estos niños este va a permanecer sin estudios superiores y que un porcentaje muy grande de ellos habrá fallecido este antes de cumplir los 20 años en el lado derecho se encuentra lo contrario los niños que han nacido en países de un desarrollo humano más alto y entonces ahí se encuentra que más de la mitad alcanza la educación superior lo cual significa todavía que no hemos logrado la posibilidad de la educación superior como acceso a la cultura este de los este de los integrantes de una sociedad la siguiente por favor esta les decía que está tomada de la cepal no me puedo detener en ella porque la conferencia no es este estrictamente sobre problemas sociales pero yo pienso que muestra esta esta lámina como la desigualdad social es algo que digamos que se acentúa en la región en unos países como podría ser uruguay o panamá pareciera que es menor y en otros países como sería honduras nicaragua o guatemala este méxico este claramente en la imagen va reflejando que hay procesos de desigualdad social que crean problemas para pensar un sistema educativo o para pensar un currículo nacional la siguiente por favor entonces qué podemos concluir américa latina es una región que no ha logrado modificar los problemas estructurales que la atañen si bien la escuela pública y esto yo pienso que hay que reconocerlo y que la pandemia nos ha ayudado a mostrarlo con mayor evidencia de alguna forma logra a cierta equidad social porque finalmente cuando yo mismo veo la cara de mis estudiantes en la universidad cuando yo veo su rostro en la universidad yo veo estudiantes que como si fueran del mismo grupo de clase medias pero ahora que estamos en la pandemia que tienen que conectarse a través de zoom o de cualquier otro sistema de conectividad en realidad lo que estamos haciendo todos es entrar a la casa de los estudiantes entrar al hogar de los estudiantes y hemos visto como hay estudiantes que tienen muy pocos en mi caso solamente encontrado uno que puede dos perdón que pueden trabajar en una biblioteca que tienen la biblioteca de su casa o de su padre probablemente pero este la mayoría está trabajando en la mesa del comedor y hay incluso estudiantes que están trabajando en su habitación este se encuentran las diferencias sociales muy evidentes en hasta de estudiantes que definitivamente dicen yo no me puedo conectar cosa que en la educación básica es mucho más acentuada es claro que en la región profesores rurales en realidad sean han ideado mecanismos para acercarse a la casa del estudiante de alguna forma para ver que el estudiante haga determinados trabajos quizá algo que incluso me reportaba este una madre de familia esta semana es quizá algunos profesores están exagerando y están pidiendo demasiado trabajo al niño pensando que como no están en la escuela entonces tiene que trabajar en su casa me decía la madre de familia no se dan cuenta que muchos de esos trabajos en realidad los tenemos que hacer nosotras porque el niño no tiene la capacidad de hacerlo pero la desigualdad en realidad la pandemia la ha acentuado y ciertamente hay que reconocerlo no es función de la escuela no es tarea de la escuela lograr la equidad social lograr la igualdad social pero el salón de clases incluso el uniforme escolar es un elemento que de alguna manera nos presenta igualdad de condiciones en los alumnos que son desiguales eso es un poco lo que quisiera enunciar la siguiente por favor pero la sociedad actual entonces hay un cambio en su perspectiva cultural y esta perspectiva cultural cambia sus valores su forma de relacionarse entre los diversos grupos sociales o entre las personas hay un cambio en la relación escuela sociedad esto lo tenemos que reflexionar ya no hay una defensa ultranza de la escuela per se si bien los padres de familia sobre todo de educación básica en este momento dicen ya quiero que mi hijo regrese a la escuela porque no estoy en condiciones de atender a dos niños a tres niños este en las diversas actividades que les está pidiendo la escuela este ciertamente que en muchas ocasiones lo que hace la escuela incluso en este momento cuando la madre de familia me dice los maestros no están considerando lo que nosotros estamos haciendo en la casa porque tenemos que hacer las tareas del hogar tenemos que hacer en ocasiones este como como era el caso yo también soy maestro también tengo que dar clases en línea y también tengo que atender este lo que se está pidiendo a mi hijo entonces son demasiadas de cuestiones que ponen a la escuela en entredicho la escuela dejó de ser el único lugar donde se va a adquirir información esto sobre todo va pasando conforme el alumno va avanzando conforme el alumno va teniendo posibilidad de tener un smartphone de posibilidad de tener conectividad y poder pagar la conectividad esto va avanzando y entonces cada vez más incluso por la misma etapa de la adolescencia el estudiante va retando al docente en los saberes que el docente trabaja la escuela está también cada vez más presionada presionada por la sociedad por asociaciones de la sociedad civil por autoridades educativas para mostrar logros de aprendizaje y este es una lástima porque la escuela también es un espacio de formación pero ya en este momento digamos en el siglo 21 ya nadie está pensando que va a la escuela para generar un proceso de formación en el sujeto casi pareciera que vamos a la escuela para que aquello que viene en el examen nacional o en el examen de pisa o en determinada en la prueba y ese etcétera salga bien el estudiante de hecho hay países en mi país se hace en donde es se han editado manuales de preguntas y respuestas para que los maestros vayan entrenando a los estudiantes en estas preguntas y les vaya bien en las pruebas pero no se percibe que ir bien en las pruebas no significa necesariamente que el estudiante vaya teniendo un proceso de formación y un proceso de desarrollo que es lo que se apostó cuando se creó la escuela pero la escuela es un espacio que busca coadyuvar al pleno desarrollo humano a una formación ciudadana a una formación para la convivencia yo y yo quisiera insistir mucho esto del desarrollo humano a dejar que el alumno logre ser la persona que él puede y que él decide ser y esto de alguna manera implica una dimensión ética del trabajo escolar que definitivamente cada vez vamos perdiendo más los docentes porque los docentes también o sea si la escuela está presionada los docentes también vivimos la presión de cómo este vamos logrando lo que nos es se nos está exigiendo o lo que nos están pidiendo este para mostrar esos logros de aprendizaje leo la siguiente por favor ahora enfrentamos si paso al tema de quiénes son nuestros alumnos enfrentamos una polémica para intentar descifrar cuáles son los rasgos de ellos y yo traté de colocar en esta lámina los dos extremos de la polémica mars presky con su noción de nativos digitales y los nativos digitales este tienen muchas potencialidades y los nativos digitales tienen una facilidad natural en realidad es una facilidad socialmente construida por su entorno para el manejo de las tecnologías y en el otro extremo está los nativos digitales no existen un grupo de académicos este españoles que se reunieron para decir oigan si dejamos al niño o al adolescente sólo con la tecnología el adolescente no va a poder desarrollar los procesos de formación y los procesos de aprendizaje quienes que se necesitan desarrollar para su crecimiento recientemente ha salido un libro no lo coloque porque no lo tengo en donde dice este que los nativos digitales han tienen un coeficiente menor que el de sus padres no puedo manejar todas las tesis porque nada más es tuve acceso al resumen del libro pero me parece que estamos en toda esta discusión de tratar de entender quiénes son nuestros alumnos tomé un libro producido en uruguay que me pareció que me ha parecido muy interesante hiperconectados guía para la educación de nativos digitales y tomé otro libro de la universidad de deusto este sobre la generación zeta que en realidad este si nos quedamos en generaciones tampoco vamos a poder avanzar leo por favor la siguiente este enfrentamos una polémica entonces es un poco lo que quería en la lámina anterior mostrar enfrentamos una polémica para entender los rasgos de nuestros alumnos un primer rasgo y algo que tenemos que aceptar niños adolescentes y jóvenes que están en este momento en el sistema educativo en la educación básica han nacido en el siglo 21 o sea ya son sujetos que nacieron en este siglo han nacido y viven rodeados de tecnología digital en de de muy distintos grados de muy distintas maneras no no va a ser lo mismo en cada en cada alumno habrá padres de familia que para que el niño no esté dando lata para que el niño esté tranquilo le estén dando una tableta con juegos o con un smartphone con juegos para que se siente y se ponga a jugar a los dos tres o cuatro años habrá padres de familia que dicen yo prefiero que mi hijo no tenga contacto con tecnología al principio esto no quita que el entorno de estos niños sea la tecnología este algo que decía uno de los colegas que trabaja este tema es si yo le enseño al niño una un cassette de los que había en las en las caseteras de música de hace de los años 80 90 del siglo pasado y le doy el reproductor me va a decir y esto para qué sirve y esto por qué o sea se va a extrañar totalmente de la existencia de este artefacto esto los hace diferentes pero no necesariamente los hace genios y este es el problema probablemente que enfrentamos para definirlos la mayor parte de los docentes este es otro problema hemos sido formados yo me incluiría en proyectos pedagógicos concebidos al fin del siglo 20 o a mediados del siglo 20 o a los tres cuartos del siglo 20 no importa pero fuimos nos 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 formaron frente a una didáctica frente a un currículo y frente a un alumno que tenía rasgos muy estables nos enseñaron claramente psicología del aprendizaje psicología de la educación y se sigue enseñando en las facultades de educación en las facultades de psicología o se sigue enseñando también en las escuelas de formación inicial de docentes pero la pregunta es y eso que descubrió piaget o eso que descubrió este cualquier otro autor de infancia o de desarrollo es lo que corresponde a los sujetos que este que tenemos enfrente hoy la respuesta sería no 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 podemos establecer una referencia de los sujetos que viven en este momento a partir de estos estudios que se hicieron en el siglo pasado la siguiente por favor este está por favor déjamela mucho tiempo grande porque está muy llena de información les pido una disculpa pero es que tenía ganas de enfrentar tenía la necesidad de enfrentar así como les dije en la literatura coloque a la derecha y a la izquierda hoy lo que lo que quiero colocar aquí es que cualidades se encuentran en estos estudiantes y al mismo tiempo que debilidades me van a disculpar aparecieron más debilidades que cualidades pero finalmente pienso que es el reto con el que tenemos que trabajar siempre con grandes diferenciaciones entre cada uno de estos elementos o sea entre cualidades saben usar la tecnología y están conectados tienen una capacidad para decodificar imágenes por su experiencia ante el color y el movimiento y esto significa no necesitan leer un manual ellos reciben un artefacto e inmediatamente empiezan a moverse ya poderlo utilizar y van muy rápido en ello otro elemento ofrecen respuestas rápidas experimentan precocidad más temprano porque porque culturalmente los estamos haciendo más precoces porque culturalmente estamos hablando de temas que antes no se hablaba este frente a ellos y entonces cada vez más vamos haciendo adolescencias tempranas están sobre estimulados y les gusta estar sobre estimulados y viven permanentemente sobre estimulados y entre ellos tienen una sobre estimulación constante son sujetos multitarea pero en esta multitarea este en realidad las tareas las hacen de forma superficial tienen facilidad para utilizar una nueva aplicación o un nuevo dispositivo pero no requieren por eso del manual tienen un gusto y una necesidad por lo inmediato y lo útil y entonces al maestro siempre le están cuestionando o internamente se están cuestionando y este contenido para qué me sirve y esto que 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 utilidad me reporta pueden ser muy creativos cuando utilizan las tecnologías este hay maestros en este momento que me han informado que le piden a los alumnos que hagan pequeños vídeos sobre algunos temas que están trabajando pasan muchas horas en redes sociales y todo lo comunican por esta vía o sea son súper expertos en las redes sociales y cuando digo todo lo comunican por esta vía por ejemplo quizá ya no refiriéndome a la educación básica pero en educación superior por lo menos en el caso mexicano cada vez más están tomando pedazos de intervenciones de docentes que ellos consideran que no debieron ser de esa manera por autoritarismo por comentarios que no venían al caso por formas de agredir a un estudiante cada vez toman ese ese pequeño vídeo y lo suben inmediatamente a la red social o sea de hecho por lo menos para nosotros en la facultad nos queda claro que hay un face de los alumnos donde ellos dicen mis profesores y de mis profesores dicen lo que ellos consideran lo que ellos valoran lo que ellos ponderan del profesor y esto de alguna forma también puede bajar incluso al bachillerato o a la enseñanza media sin ningún problema que debilidades tienen no usan la tecnología para aprender sino para salir del problema entonces tienen un uso limitado de la tecnología porque la utilizan fundamentalmente para comunicarse y para entretenerse y aquí hay un reto porque hoy estamos con la tecnología y el reto es cómo vamos paso a paso haciendo que la tecnología sea un instrumento de aprendizaje pero no puede quedarse la tecnología en una conferencia como la que estoy haciendo yo se conforman con la primera respuesta o aquella que satisface su interés o sea toda esta idea de lo inmediato los lleva a ya tengo la respuesta ya no me esté molestando frente a respuestas rápidas tienen poca reflexión en relación con el tema este esto es importante porque si tienen poca reflexión tienen poca posibilidad de desarrollar un proceso de aprendizaje saben copiar pero les cuesta trabajo pensar y miren les voy a decir ayer estuve dándome una clase con estudiantes de doctorado este el estudiante estaba estábamos en línea el estudiante estaba presentando su avance y por yo por desconocer el autor de referencia de esta persona a dividir mi página de computadora en dos y abrir un google y pregunté por la persona que estaba citando y de repente me encuentro un trabajo así por azar en donde los 10 puntos que él estaba escribiendo como descripción del tema que está desarrollando los 10 puntos están escritos por un autor y le digo oye a ver este en la pantalla le digo ya yo estoy encontrando esto y esto está publicado en tal artículo y tú lo estás escribiendo o sea que saben copiar pero les les cuesta mucho trabajo pensar reflexionar analizar no leen un libro de principio a fin han aprendido a decir dónde está la respuesta y google ayuda muchísimo en eso porque si yo en google pongo este en un pdf pongo lo que estoy buscando automáticamente me lleva esa sección entonces no tengo que ver todo el análisis basta con que identifique la parte que el docente me está pidiendo experimentan una dificultad para concentrarse en lo que no causa interés o para mantener la atención experimentan dificultad para autorregular su tiempo y sus actividades o sea si uno les dice solamente es esto en este tiempo tienen dificultad para decir yo soy responsable de mi tiempo no aceptan que aprender requiere esfuerzo o sea una cosa es que nosotros creemos situaciones de aprendizaje o creemos condiciones de aprendizaje y otra cosa es que el aprendizaje aparezca como una varita mágica de esa de los cuentos de hadas en donde ya lo vi y ya me ya ya lo aprendí o sea este todo aprendizaje cualquier aprendizaje requiere es esfuerzo para poderse realizar superponer lo lúdico a la reflexión es una generación de cristal algunos los llaman mal creados digitales o sea no les puede uno decir algo porque automáticamente sienten que uno los está ofendiendo o que uno está diciendo cosas de más este no no saben cómo me costó ayer con el estudiante de doctorado decirle oye sabes que encontré acabo de abrir porque yo no domino este autor acabo de abrir la red y en la red estoy encontrando pero resulta que lo que tú estás escribiendo está está acá pero tengo que decírselo de tal forma que podamos seguir trabajando que podamos seguir dialogando que para él también sea un espacio de crecimiento pero ciertamente que cada vez más nos enfrentamos a esta generación de cristal prácticamente de no me toques y muchas veces los padres de familia también acompañan la generación de cristal en el no me toques o sea usted se está excediendo con mi hijo pueden expresar una actitud de prepotencia yo ya lo sé o no se preocupe yo mañana se lo traigo porque yo sé que google tiene la respuesta y yo se la puedo dar les importa más la red social que el trato personal este a veces cuando no estábamos en la situación de pandemia yo no entraba a algunos restaurantes le llamaba uno la atención que los que estaban sentados en una mesa todos estaban en sus en su red social comunicándose por medio de su smartphone yo no decía entonces para qué vinieron este dice a convivir un en un espacio comunitario rechazan varias formas de autoridad bueno esta dificultad es un perdón es una perspectiva que integro fundamentalmente lo debo reconocer de los dos materiales que trabajo para la conferencia presc y por un lado los este cómo trabajar con nativos digitales y este por otro lado los nativos digitales no existen busqué de alguna manera entrelazar y decir por aquí vienen sus cualidades por aquí vienen sus debilidades y por aquí de alguna manera tendríamos que pensar como docentes y yo cómo me siento frente a este grupo de estudiantes para empezar a trabajar desde lo lo que que pueden potenciar su desarrollo y su crecimiento y al mismo tiempo cómo voy reorientando de manera que estas debilidades se se conviertan en las fortalezas que pueden desarrollar la siguiente por favor entonces qué nos pasa como docentes qué nos pasa como adultos qué nos pasa como responsables de la educación entender la generación que ha nacido en la era digital no es fácil necesitamos potenciar sus cualidades para orientar sus debilidades necesitamos una estrategia clara de trabajo pedagógico cuando pero cómo armamos una estrategia clara de trabajo pedagógico cuando ellos mismos viven en la una incertidumbre generacional y la misma sociedad atravesa por una incertidumbre social entonces este y me parece que este es un tema previo a la pandemia o sea me parece que el tema de la incertidumbre generacional y la incertidumbre social estaba antes de la pandemia lo que pasa es que la pandemia vino y nos acentuó estos procesos sociales cuando se acabó la época en que pedagogos escuelas de formación inicial supervisores escolares o directores indican cómo trabajar con los alumnos esto es aquella época donde el que tenía experiencia le decía al novato al que estaba iniciando oye para trabajar no sé fracciones con los estudiantes tienes que hacerlo de esta forma y eso ayudaba mucho la el trabajo que se hacía con los alumnos cómo trabajar hoy cuando la tecnología digital por una parte nos dice aquí estoy el sujeto de la educación por otra parte nos dice yo nací en esta era y la la pedagogía la didáctica en este momento incluso yo diría la psicología educativa en este momento no tiene una respuesta de cómo enfrentar la situación o sea realmente eso es lo de alguna forma lo que me lleva a pensar si no reinventamos el trabajo docente no vamos a poder seguir adelante leo la siguiente por favor este entonces la clave que encuentro es la llamo acompañamiento los estudiantes del siglo 21 necesitan de un adulto que reconozca sus rasgos sin prejuicios pero que acompañe su desarrollo o sea no un adulto que diga es que debes de ser así sino un adulto que viendo su condición piense cómo puedo potenciar este trabajo necesitan apoyo para poder diferenciar diferenciar información de información de información poco confiable podría decir información poco ética en las redes sociales que les da mucho gusto a ellos sobre todo cuando son memes les fascina todo eso a información rigurosa identificar qué sitios de información pueden apoyarlo hoy más que nunca en la pandemia sobre todo con aquellos alumnos que tienen posibilidad de conectividad es una tarea que tenemos que hacer yo reconozco que no todos los estudiantes que probablemente la mayoría de los estudiantes que están en la educación básica en nuestros países no tengan esta conectividad pero este en la conferencia abordo temas generales y algunos se pueden aplicar otros tendrán que decir esto no aplica para mi condición necesitan que necesitan quien les ayude a reflexionar que es conveniente subir a la red y cuáles son los riesgos de vivir solo en la red y aquí vienen cuestiones de carácter ético o sea que deben subir a la red y cómo deben comunicarse en la red hasta dónde a un comentario que les hacen en forma privada debe seguir en forma privada y no y exhibirlo en la red es un acto de poca ética o sea los estudiantes tienen que aprender a responsabilizarse también en el uso de la red necesitan de un adulto que pueda ser soporte de su desarrollo y crecimiento no de una autoridad que les indique por dónde caminar esto es muy importante o sea el trabajo el libro que plantea los nativos digitales no existen insiste mucho en que si no hay un adulto que esté acompañando el trabajo del sujeto que nació en la era digital este sujeto no va a poder tener el proceso de desarrollo y crecimiento que esperamos de la educación tiene que ver con la actitud del adulto frente a la tecnología digital cuidado no estoy diciendo ningún texto de los que afirmen eso lo aceptaría no estoy diciendo que nosotros debemos dominar tecnología digital yo pienso y yo se lo decía un compañero recientemente por la red este yo siento que yo voy aprendiendo poco a poco y que los que los que más me ayudan a aprender son mis alumnos jóvenes cuando yo me atrevo a hacer es una pregunta que me atrevo con mucha frecuencia oye no sé cómo hacer esto no sé cómo manejar esta información en excel etcétera les hago miles de preguntas y pienso que si tenemos que tener los adultos una actitud de manejar la tecnología de no rechazar la tecnología pero debemos reconocer siempre el estudiante va a ser más hábil en tecnología que yo siempre va a tener más capacidades en tecnología este que yo entonces ahí si acepto el concepto de prensky de trabajar en una pedagogía de la coasociación estudiantes y maestros asociados este aunque me parece que es un tema que freire ya lo había trabajado en educación bancaria no más un educador educando recuerden ustedes esta frase yo pienso que este y es un poco desde que leí que pensé que pensé no ha leído en ningún momento a freire y le hubiera ayudado mucho haber leído a freire para hacer su planteamiento los adultos que puedan acompañarlos impulsarlos a crear contenidos que apoyen su crecimiento intelectual y personal y no solo a consumir contenidos de la red o sea yo pienso que hoy estamos frente al reto de decir a ver entonces si tú si tú trabaja la red si tú conoces la red si tú te mueves en la red porque no creas contenidos y ya tenemos muchos elementos youtube etcétera donde ellos pueden empezar también a subir desarrollos desarrollos pequeños no estoy diciendo desarrollos este muy es muy muy formalizados pero desarrollos pequeños pero desarrollos pequeños que de alguna manera vayan indicando que pueden ellos expresarse también por medios este de video necesitan también desarrollar confianza y compromiso con los que les rodean o sea esta es una clave de la educación cuando se pierde la confianza entre el educando y el educador y el educador y el educador y el educador difícilmente puede rehacerse el acto pedagógico puede establecerse el acto pedagógico este es un gran problema en el trabajo que tenemos hoy a distancia es un gran problema que tenemos en el distanciamiento social porque no hay forma de crear una interacción una interacción real o una interacción digamos como aparece en la situación presencial cuando yo estoy en la situación presencial en el aula con los estudiantes una cara de enojo la puedo percibir una cara de incluso de que está viviendo una situación problemática el alumno la puedo percibir puedo reaccionar frente a ello pero cuando estoy en la red pues la computadora tiene nada más determinadas posibilidades y muchas veces no alcanzo a ver a los sujetos con los que estoy trabajando la interacción es muy importante yo pienso que es un elemento fundamental en la didáctica y es un tema que de alguna manera tendríamos que replantear cómo hacemos la interacción y cómo creamos si climas de confianza entre profesores y estudiantes leo la siguiente por favor ciertamente que la revolución tecnológica pues nos está llevando digamos a pasos voraces no quiero que lean toda esta lámina porque esta lámina es inlegible así rápido pero si quiero que vean este pablo leo si puedes este como en el siglo 15 se genera la imprenta la aparición de la imprenta me parece muy importante y me parece muy interesante para analizar los problemas que tenemos hoy cuando criticamos la red por una razón este si yo coloco un libro si yo coloco un libro aquí tomé un libro al azar de los que tengo a la mano si yo coloco un libro y lo lo coloco aquí abajo de mi brazo y lo traigo aquí todo el día no por eso aprendo o sea no por eso no 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 por osmosis se pasa la información de este libro a mi intelecto yo tengo que interactuar con esta información yo tengo que estar abriendo lo yo tengo que estar consultándolo yo tengo que estar pensando a ver este autor en esto que dice tiene razón o no tiene razón o sea la aparición de la imprenta tuvo un impacto fundamental en la didáctica y en la educación si la puedes hacer más grande leo te lo agradecería este la lámina este entonces por favor marca el siglo 15 y ahí tenemos la imprenta fíjense cuánto tardó una tecnología para llegar al aula mil 900 del siglo 15 1906 tenemos radio y difusión de ahí casi 40 años adelante 1947 aparece este la computadora electrónica aunque la computadora se empezó a difundir en la computadora de escritorio casi hasta los años 70 ya no voy a seguir con esto pero si ustedes ven es cada vez más la tecnología sale 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 o sea no alcanzamos a manejar un artefacto tecnológico cuando ya hay otro artefacto tecnológico que tiene otros elementos de modernización o sea eh los que compramos un celular como teléfono eh a principios de los años 90 y teníamos nuestro teléfono móvil eh hoy realmente lo que tenemos es una pequeña computadora en la mano hoy lo que traemos es una pequeña computadora en la mano este en donde eh localizamos personas nos localizan a nosotros en donde buscamos información en donde si queremos llegar a un sitio ya no tenemos que preguntarle a una persona como se llega a tal lugar le pedimos a la computadora que nos al teléfono que nos indique eh desde donde estamos que que tenemos que hacer para llegar a determinado lugar o le pedimos información o traemos incluso un libro yo acostumbro traer libros en esto para que en las salas de espera no me desespere y no tenga que andar leyendo cosas que no me interesan etcétera o sea cada uno de nosotros si si fuera este joven o niño de esta época lo que traería son juegos por supuesto este la verdad es que yo no traigo juegos y no 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 me puedo mover en los juegos pero lo que quiero decir es como la tecnología cada vez cambia y cambia más rápido y cambia con más fuerza con más volatilidad este porque esto es un problema didáctico o sea eh la imprenta fue una tecnología estable y la imprenta permitió a convenio hacer didáctica magna y plantear que cada alumno tenga el mismo libro de suerte que los profesores sepan con qué libro se está trabajando hoy la tecnología digital aunque siga existiendo el texto escolar también los alumnos sobre todo conforme van se van desarrollando y quieren retar a su maestro pueden encontrar en google información este de que aumente contra diga diga de otra forma etcétera lo que el maestro está presentando la siguiente por favor entonces ya dije lo primero no hay estabilidad en la tecnología digital cada artefacto que se produce va desplazando al anterior esto dificulta que se construya un proyecto pedagógico estable aceptémoslo aceptémoslo probablemente el futuro de la didáctica y de la pedagogía tendrá que ser completamente inestable el desarrollo de la educación desde lo digital ha sido concebido solo como enlazando tecnología con psicología del aprendizaje entendiendo por psicología del aprendizaje teorías instruccionales o socioconstructivismo o sea aquí sí yo no retaría a que buscáramos en la red a que buscáramos en google artículos que hagan referencia a uso didáctico de la tecnología en el salón de clase de la tecnología digital y van a ver cómo usan la palabra didáctica porque si hay textos que hablan de eso usan la palabra didáctica pero después recurren a apoyos o de la psicología o de el uso de aplicaciones tecnológicas en ese sentido concluyo que hace falta una perspectiva didáctica en el uso de los de la tecnología pero como no existe como no hay donde apoyar esa esa este uso de la perspectiva didáctica en realidad los docentes tenemos que empezar a experimentar tenemos que atrevernos a decir a ver voy a hacer esta experiencia con tecnología y hoy de alguna forma la pandemia nos está exigiendo que hagamos cada vez más experimentaciones de este tipo algunas como cualquier experimento algunas uno dirá que bien que salió hoy el trabajo que hicieron los alumnos este y otras este uno dirá no vamos en la clase de licenciatura de lunes o sea hace dos días este cuando le pedí los estudiantes presenten lo que hicieron yo dije no vamos no vamos o sea algo estuvo mal lo que pasa es que a diferencia de decir ustedes alumnos no me entendieron mi reflexión fue capaz que yo no di las suficientes explicaciones o el la la claridad del trabajo que estoy esperando que hagan de forma tecnológica de suerte que ellos lo puedan hacer o sea es un diálogo con ellos el que hay que estar permanentemente abriendo los docentes actuales no fuimos preparados ni para entendernos estudiantes del siglo 21 ni para apoyarnos en una didáctica que use tecnología digital o sea cuando nos enseñaron recursos didácticos nos enseñaron otro tipo de recursos didácticos que no implicaban a ver y cómo incorporas la tecnología digital a tu trabajo en el aula y por otro lado porque este es un tema serio también la brecha digital en américa latina es enorme y es real y es muy fuerte y por una parte la brecha digital es social porque es un reflejo de la desigualdad social y es un reflejo de la pobreza y es un reflejo de que en la mayoría de nuestros países la conectividad a internet no se ha considerado como una cuestión de digamos desde de servicio a la sociedad de que la sociedad tiene que tener acceso a la conectividad sin tener que estar pagando cuotas para poder acceder a ella que es un derecho de la sociedad y por otra parte hay una brecha digital generacional en en el uso de lo digital en la comprensión del mundo en la cultura respecto a docentes los docentes entre más edad nos cuesta más entender los códigos las formas de ser las formas de relacionarse de nuestros estudiantes o sea nos enfrentamos realmente a una serie de crisis que tenemos este de alguna forma que entender la siguiente por favor entonces yo pienso que de los retos que necesitamos es asumir la docencia como profesional de la formación y del aprendizaje tres cosas o sea esta frase dice tres cosas y quiero enfatizar en las tres profesional o sea profesional implica he estado formado para esta tarea primera cosa o sea tengo formación para realizar el trabajo docente y segunda cosa soy responsable ante el trabajo docente o sea yo tomo el ejemplo de la medicina y cuando un profesional de la medicina reúne estas dos características entonces si yo voy a solicitar una atención porque tengo un problema de salud yo espero que el médico se responsabilice ante mi problema y diga oiga lo que usted tiene es esta situación este es mi diagnóstico y lo que usted te necesita hacer es esto o sea yo estoy buscando que él asuma la responsabilidad en ese en ese momento de parte de mi salud y que éste me indique hacia hacia dónde avanzar yo digo en este sentido el docente es un profesional está formado para la docencia y puede seguir formándose en temas de la docencia porque no es solamente ya me formaron este atrás estoy presentando parte de mi biblioteca un poco lo hago con intención de decir es que tenemos que estar permanentemente en contacto con los textos este y por otra parte somos profesionales uno de la formación y cuando digo de la formación es no solamente de los aprendizajes del alumno yo soy responsable también de cómo va desarrollando sus valores cómo va desarrollando su condición ciudadana cómo va desarrollando su respeto a los demás cómo va construyendo su propio proyecto su propio proyecto de este como adulto futuro y soy responsable también de su aprendizaje el yo decía el gran problema es que hoy los sistemas educativos se limitan aprendizaje y todo estado centrado en aprendizaje y por eso la pedagogía también yo digo se ha visto como mutilada si sólo pensamos el trabajo docente para el aprendizaje qué significa esto mientras una persona es alumno la responsabilidad profesional de su formación y aprendizaje es del docente y entonces el reto que tengo como docente es ver cómo frente a este estudiante puedo encontrar formas en que él tenga su desarrollo y su aprendizaje yo pienso que es un reto al que no debemos renunciar o sea no estoy de acuerdo con el docente que dice yo ya expuse mi clase si los alumnos la entendieron bien y si no la entendieron es su problema este no si los alumnos no entendieron lo que yo estoy trabajando mi reto es ver cómo creo otras situaciones de aprendizaje para que ellos vayan avanzando ciertamente esto se tiene un conflicto con el sistema educativo y tiene un conflicto muchas veces con la supervisión escolar porque al supervisor lo que le interesa es que yo vaya en los tiempos que marca el currículo y se ha perdido se ha perdido completamente que hay otros tiempos que son los tiempos de la formación y del aprendizaje y que esos solamente se establecen en el aula y que entonces el ritmo del aula tendría que ser necesariamente diferente al proyecto curricular asumir que el docente nunca acaba de construir una estrategia didáctica para impulsar el aprendizaje y esta es un poco la idea de experimentar o sea si nunca acabamos es y hoy puedo hacer con los estudiantes esto que no había hecho previamente hoy la pandemia me está obligando a idear cosas para trabajar con los alumnos que no había pensado previamente convocar a los alumnos invitar a los alumnos crear enigmas o crear problemas de aprendizaje que impulsen el aprendizaje o sea se ha trabajado mucho en la historia de la didáctica el tema de la motivación y el tema de la motivación como yo les platico un cuentito yo llego y les cuento un chiste yo llego y hago algo gracioso y ya están motivados no el problema para lograr procesos de aprendizaje tiene que nacer en el propio estudiante y mientras el estudiante no identifique un problema para desarrollar su aprendizaje difícilmente va a desarrollar el aprendizaje y aquí yo distingo aprendizaje de memorización o sea el estudiante puede desarrollar memorización pero no necesariamente desarrolla el proceso que hay detrás de la memorización doy dos ejemplos este división de fracciones en vez de decir numerador por denominador que crea como de numerador puedo decir el de arriba por el de abajo arriba con esta reglita el estudiante siempre va a poder resolver fracciones no va a entender el proceso que hay detrás el proceso aritmético que hay detrás de una fracción binomio del cuadrado perfecto porque a muchos de nosotros nos pasó nos dicen cuadrado del primero más doble producto del primero por el segundo más cuadrado del segundo ok con esto puedo de alguna manera resolver estos problemas algebraicos aprendí a pensar algebraicamente no y esto es este es un poco mi conflicto con los sistemas de evaluación y los sistemas de exámenes a gran escala mi conflicto es que se quedan en el logro objetivo de aprendizaje y no logran entender no logran capturar el proceso que necesario que hay detrás de ese logro y entonces el alumno que fácilmente adivina esto entonces dice lo que el docente me está pidiendo es que yo responda bien entonces yo respondo bien las preguntas que se me hacen ya no me moleste porque porque ya le ya le di la respuesta que usted me está pidiendo ya no me pida que aprenda ya no me pida que genere un proceso ya no me pida que pase por el esfuerzo de aprender no sé si lo comunico bien y reconocer que la voluntad del alumno no puede ser forzada discúlpeme esto está desde didáctica magna o sea este tema casi yo les diría en didáctica magna aparece casi como lo redacte en este momento y de alguna manera los didactas contemporáneos lo plantean o sea yo le puedo decir al alumno aquí está la lectura de esta lectura tú me tienes que contestar cinco preguntas y aquí están las preguntas y el alumno puede decir de acuerdo le contesto las preguntas y ya que respondí las preguntas no me moleste no me moleste porque yo ya hice lo que usted me pidió entonces sólo que seamos capaces de construir problemas y trabajar con problemas los temas que nos toca desarrollar como docentes vamos a crear condiciones para que los alumnos puedan desarrollar ese proceso y la siguiente por favor leo también ponme la grande por favor bueno para concluir este es un poco lo que he intentado en la conferencia trabajar con ustedes nosotros como inocentes necesitamos abrir un espacio de experimentación de las formas de aprendizaje que podamos cambiar y ese espacio de experimentación ojalá los directores los supervisores los padres de familia las asociaciones de la sociedad civil en vez de estarnos señalando lo que tenemos nos ayuden a señalar aquellas cosas en donde vamos experimentando y vamos obteniendo resultados favorables fíjense cómo se ha perdido la posibilidad de los congresos docentes donde los docentes no presenten sus investigaciones no presenten sus este análisis de lo que pasa en la política educativa sino congresos donde los docentes vayan y presenten lo que están trabajando con los alumnos los resultados que están obteniendo con determinado trabajo con los alumnos un congreso de profesores de matemáticas o de profesores de educación básica o de profesores de historia etcétera donde los docentes vayan trabajando no lo que dicen los textos sino lo que ellos hacen con los estudiantes esto que estoy diciendo más es más fregnetiano que nada pero es algo real hemos perdido porque le estamos pidiendo al docente que compita con el investigador que haga publicaciones cuando lo que le tendríamos que pedir es modifica tu trabajo en el aula cambia de la forma como estás trabajando en el aula y esto de alguna forma implica cómo armamos un espacio para intercambiar experiencias y también me parece fundamental que hoy tenemos que empezar a rediseñar los espacios áulicos para trabajar en ambientes de aprendizaje a mí me pasó una experiencia en méxico les voy a decir una cosa méxico tiene más de 3 mil 500 unidades de instituciones de educación superior universidades e institutos etcétera una universidad pública en una zona más o menos que uno podría decirse mi rural este cuando la voy a visitar porque me interesaba el proyecto el rector me dice o me encuentro con que las aulas son octagonales son aulas octagonales con mobiliario móvil toda la aula y cuando voy hablando con el rector de cómo surgió la idea del aula y por qué etcétera me dice es que primero nosotros pensamos aquí antes de construir los edificios que queríamos que hicieran los profesores y los alumnos y cuando nos dimos cuenta que queríamos que el profesor trabajara de distinta forma con el estudiante hicimos un aula octagonal donde no hay un lugar específico para el profesor el profesor puede estar en cualquier lugar del salón de clases porque los que están trabajando en sus procesos de aprender son los estudiantes me pareció muy interesante porque lo que yo observo por ejemplo méxico ustedes ubican que hemos vivido varios sismos el último sismo de 2017 derribó varias escuelas pero lo que yo lamento es que cuando se reconstruyeron las escuelas este se volvieron a construir el mismo tipo de aulas el mismo tipo de espacio pedagógico lo único que se incorporó fue un elemento que proyectara lo que el docente quiere trabajar en la computadora o sea ya son aulas del siglo 21 y yo digo eso no son aulas del siglo 21 aulas del siglo 21 son aquellas que permitan crear ambientes de aprendizaje y esto significaría ver hasta dónde podemos hacer una docencia colectiva esto es una docencia donde los profesores estemos permanentemente comentando qué nos está pasando en el trabajo con los estudiantes no para quejarnos no para quejarnos porque muchas veces sólo nos quejamos de lo que no funciona sino también para decir hoy estoy intentando esto y me parece que por aquí puede ser importante trabajar en vez de trabajar por temas trabajar por problemas esto es muy difícil o sea preguntarse este tema cómo lo puedo convertir a un problema y significa planear por problemas incluir y esto para mí fundamental si queremos trabajar con esta generación incluir un elemento de contacto con la realidad o sea cada vez más la exigencia es oye si la realidad está ahí porque no la traemos al salón de clases o sea si la pandemia está ahí porque no traemos cosas de la pandemia al salón de clases este de todo tipo desde cosas que tienen que ver con duelo porque hayan fallecido este personas cercanas a los estudiantes que nos ha pasado hasta lo que tiene que ver con la vida cotidiana de la casa de la alimentación del trabajo que realizan los diferentes miembros de la familia etcétera incluir tecnologías yo pienso que después de la pandemia la conectividad vamos a necesitar conectividad en el aula hacer un vídeo de un tema o un análisis escrito de un youtube o sea podemos decir al estudiante a ver aquí está este tema trata de convertirlo un vídeo de tres minutos o aquí está este youtube ahora trata de decirme media cuartilla de qué trata este youtube ayudar a utilizar y discriminar información obtenida de la web o sea cada vez más los estudiantes van a estar aprendiendo en lo que pasa en la web trabajar con enigmas interrogantes y con discusión y algo que ya no me alcanza la conferencia pero integrar la evaluación al trabajo cotidiano esto es yo no pienso que la evaluación tenga que ser el final del proceso yo pienso que este es uno de los grandes problemas que se armó en el siglo 19 y del cual no hemos podido salir salir separar la separación separar la evaluación del trabajo de aprendizaje si uno lee con cuidado didáctica magna si ustedes regresan a didáctica magna y leen el capítulo 19 se van a encontrar que ahí había examen no había evaluación pero se van a encontrar que comenio piensa el examen como un instrumento de aprendizaje dentro del método de enseñanza no lo piensa por fuera fue el siglo 19 el que al hacer los sistemas educativos establece estableció por un lado la calificación y por otro lado el proceso de aprendizaje y ahora se nos ha acentuado con las pruebas a gran escala o sea el vicio ha crecido en vez de el vicio se nos nos ayudará a replantear lo pedagógico pero si queremos realmente trabajar la evaluación la evaluación con los estudiantes tiene que ser parte del proceso de aprendizaje que vamos desarrollando no puede ser aparte no puede ser otro elemento tiene que ser algo que permanentemente cuando vamos con los estudiantes vamos avanzando vamos viendo dificultades vamos viendo qué tipo de desarrollo tienen etcétera y en este sentido considero que es más importante hoy pensar más en la evaluación formativa que en asignar calificación tenemos un gran problema tenemos un gran problema porque todo el sistema educativo la sociedad los padres de familia etcétera entienden aprendizaje igual a calificación y tendríamos de alguna forma que romper esta lógica y decir no la calificación no es aprendizaje el aprendizaje se da en otro en otros procesos y la calificación nunca 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 reflejará lo que pasa en el aprendizaje intentaremos hacerlo lo mejor posible pero nunca reflejará lo que pasa en el proceso de aprendizaje y ya lo dije ya me dio ya lo dediqué nada más quería no dejarlo asumirnos como profesionales de la educación la verdad les agradezco mucho este haber estado en la conferencia con esto terminaría y podríamos de alguna forma este conversar yo sé que es muy difícil este yo no he podido seguir el chat o sea si si lo tengo aquí a mi derecha pero realmente me falta habilidad tecnológica para dar la conferencia y por otra parte estar en el chat muchas gracias aplausos sin duda sé que muchos estarían aplaudiendo de pie porque la verdad que la conferencia que nos ha brindado ha sido de excelente calidad y nos ha hecho pensar mucho no de lo que se viene de futuro para para los docentes el tema de la formación el tema de esto que comentabas de la devaluación formativa y la preparación que tienen que tener los docentes ante los nuevos desafíos no creo que esta pandemia también nos hace pensar mucho de cómo abordar los ejes temáticos y cómo puedo llevarlos para adelante así que este bueno preguntas tenemos varias tengo por 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 el whatsapp por por el chat de youtube pero aquí me me preguntan me piden ángel una reflexión sobre cómo construir espacios docentes para aprender con otros docentes en forma colaborativa y aprovechando las nuevas tecnologías por ejemplo esa podría ser una 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 de las preguntas que nos están haciendo que la verdad que son que entenderán que son muchísimas esta sería una después tenemos también a ver esta nueva esta nueva modalidad rompe la la dupla docente experto docente novato cómo afrontar por ejemplo las enseñanzas mediadas por tecnologías en escenarios pandémicos otras preguntas que también se se surgen es el tema de cómo afrontar el tema de la evaluación ángel ante esta nueva modalidad de enseñanza virtual si te parece las empiezo a trabajar con estas perfecto a ver cómo construir espacios docentes yo no lo puedo contestar yo no lo puedo contestar porque en realidad es un reto que es un reto que tenemos lo que sí podría decir es que muchas veces los docentes ya tenemos espacios informales construidos dentro de la escuela o dentro de un ambiente docente que hemos hecho un poco más más amplio yo pienso que así como los alumnos utilizan utilizan redes sociales hoy también tendríamos que poder hacer una red social o digo varias redes sociales muchas redes redes sociales de docentes que tienen un elemento común y yo pienso que si no hay ese elemento común este va a ser muy difícil se reconocen y tienen confianza entre ellos se reconocen y tienen confianza porque esto es un elemento clave o sea si yo le voy a decir a otro docente no entiendo lo que estás haciendo o me parece inadecuado de lo que estás haciendo tengo que no pues no es lo que el supervisor le puede decir al docente si el supervisor me dice no es adecuado lo que estás haciendo casi me está podría yo decir regañando sobre la tarea que estoy haciendo no si un compañero me dice oye yo pienso que no es adecuado porque te falta ver esta parte porque no estás viendo este otro ángulo me ayuda a retroalimentar me ayuda también a decir oye oye cálmate cálmate no me digas todo esto porque en realidad fíjate que yo tengo este contexto de trabajo no sé si me explico entonces si yo dijera no esta es la receta para que hagan este los colectivos docentes sería una pretensión absurda de mi parte sí pienso que podríamos leer a paulo freire y que de paulo freire podríamos derivar muchos elementos de hacia dónde avanzar hacia una docencia colectiva a mí me parece que tenemos un autor en américa latina que realmente fue un autor que constituyó un parteaguas en el pensamiento latinoamericano y que en él tendríamos que apoyarnos para ir para ir pensando todo este tipo de cuestiones ir qué diría yo ir este explorando hasta dónde pueden avanzar ir experimentando si estas tecnologías nos sirven o no si pudiéramos yo por ejemplo grabar un pedazo de mi clase porque oye el este el smartphone permite mil cosas grabar un pedazo de mi clase y compartirla con otros compañeros docentes y que me digan oye este me pareció interesante esto pero me hubiera visto que quizá si hubieras esto hecho aquello etcétera y irnos retroalimentando entre nosotros no esperar que esto sea una decisión de la autoridad educativa porque además si es decisión de la autoridad educativa no va a funcionar este sobre cómo enfrentar la enseñanza en este momento de pandemia con tecnología primero hago una aclaración porque yo pienso que es muy importante o sea en las condiciones en que está América Latina no todos los estudiantes tienen conectividad a la tecnología las casas de nuestros alumnos y este es un hecho las casas de nuestros alumnos no tienen espacios para conectar a dos o tres alumnos a dos o tres hijos este para que estén este recibiendo este el trabajo con tecnología aún en la universidad algunos de mis estudiantes entran tarde al salón de clase y me dicen disculpe estaba mi hermano utilizando el equipo de cómputo o sea esta es una realidad por una parte no tenemos la conectividad este que se necesita por otra parte en realidad yo diría que solamente cerca del 20-30% según los estudios que se hagan en distintos países los estudiantes tienen conectividad para poder estar en en un trabajo en línea si tenemos la posibilidad ojo si tenemos la posibilidad de trabajar en línea con nuestros estudiantes intentemos explorar varias opciones intentemos ver hasta donde logramos que ellos interactúen entre sí que ellos interactúen con la información que ellos interactúen con un problema y que ellos interactúen con nosotros o sea sin interacción me parece que no hay acto didáctico y esto me parece fundamental y esto implica también el otro el otro gran tema didáctico cómo construir un vínculo pedagógico con los alumnos de manera que los alumnos reconozcan que estamos comprometidos ambos en un proceso de formación y de aprendizaje con los dos elementos de formación y de aprendizaje porque no puede ser solamente o sea yo pienso que algo que tenemos que revelarnos es a que nos sigan usted es responsable del aprendizaje sí soy responsable del aprendizaje pero también soy responsable de la formación y tengo que atender estos dos elementos con mis estudiantes y por último creo que lo que me están preguntando cuando dicen cómo enfrentar la evaluación en la pandemia es cómo enfrentar la calificación no sé si por ahí viene la pregunta pero lo que pasa es que en todos los debates educativos hemos confundido evaluación y calificación yo definitivamente y esto es lo que tengo ya como reto escribir el año que entra cuál es la diferencia entre evaluar y calificar porque calificar es decir se pidieron determinados productos se pidieron determinadas evidencias de aprendizaje y el alumno las está mostrando de esta manera pero puede estar muy mal calificado y muy bien evaluado en términos de decir fíjense que este alumno en realidad se comprometió bastante con su aprendizaje pero tiene procesos que lo hacen que aprenda de manera más despacio que los otros alumnos por utilizar un modismo porque el gran problema de la escuela como quedó conformada es que busca homologar y entonces la calificación busca reflejar lo que se homologó de los alumnos pero se pierde el proceso de aprendizaje y se pierde el proceso de formación me ha costado mucho trabajo a mí con los estudiantes de licenciatura de veras y son estudiantes de pedagogía o sea no son estudiantes de ingeniería o de son estudiantes de pedagogía me ha costado mucho trabajo que entiendan que hay una diferencia sustantiva entre evaluar y calificar y de hecho lo que hice el último semestre fue decirles esta sesión es de evaluación y vamos a hablar de qué procesos de desarrollo qué procesos de aprendizaje qué procesos de formación tuvimos en el curso y cómo pudimos haberlos modificado y a otra sesión otra sesión donde yo incluso presentaba el concentrado que tenía de las evidencias que se habían pedido durante el semestre a ver aquí está el concentrado de las evidencias ahora cómo enfrentamos la calificación pero la calificación yo insisto es un acto administrativo no es un acto pedagógico y esto es muy importante me parece tenerlo en claridad ahora cuando estamos en la pandemia por lo menos en México aquí me voy a referir en México pero capaz que es en varios países la autoridad educativa ha dicho el currículo sigue porque no vamos a perder el curso escolar el currículo sigue y los profesores tienen que estar enseñando todo lo que viene en el currículo y entonces están pidiendo que la calificación refleje el proceso curricular como si no hubiera pandemia y yo pienso que este es un gran error y esto ha creado mucha tensión mucha tensión en los padres de familia mucha tensión en los docentes porque se dan cuenta de que no es factible tener el avance curricular que se tiene en la pandemia en una condición donde las casas no son salones de clase donde los niños no tienen un espacio específico para estudiar donde no tienen el acompañamiento docente permanente para su formación y desarrollo del aprendizaje y me están pidiendo que los califique y muchos docentes dicen ¿y qué hago? y muchos docentes acá en el caso mexicano han optado por decir les voy a poner a todos aprobado no puedo hacer otra cosa pero es evidente que la pandemia va a crear un desfase curricular si me lo permiten porque no me gustaría decir de aprendizaje un desfase curricular respecto a esos aprendizajes esperados pero que hay otros muchísimos aprendizajes que la pandemia está creando en la casa que también tendrían que ser objeto de reflexión y análisis con los estudiantes y con sus padres de familia y lo que eso es